Los pantalones son una parte esencial en cualquier outfit de los hombres, es por ello que en el video del día de hoy te voy a hablar sobre los 4 tipos de pantalones que de acuerdo a mi opinión, todo hombre necesita en su closet. Y vamos a comenzar con los Smart Pants, que son los pantalones que te hacen ver más inteligente y en ellos están los trousers y los pantalones de vestir. Podemos utilizar una camisa polo, pero al quitar un pantalón de mezclilla y agregarle un Smart Pants vamos a elevar muchísimo nuestro outfit. En cuanto a los colores que yo te recomiendo, te puedo decir que un trouser en color negro y un trouser o pantalón de vestir en color gris van a ser esenciales y al ser color base te van a dar una amplia gama para que puedas combinar y para que tengas distintos outfits con solo dos pantalones. Personalmente creo que este tipo de pantalones va mucho más para el lado elevado, así que te lo recomiendo para situaciones formales, semiformales, algunas casuales. Así que cuando tú tengas cualquiera de estos eventos y quieras resaltar o te quieras ver mucho mejor, recuerda que puedes utilizar un Smart Pants para elevar tu outfit. Y bueno, aquí personalmente yo te recomiendo dos marcas que utilizo muchísimo y me han salido muy buenas y la primera de ellas es Zara y la otra marca que también te recomiendo es Mango. Mango tiene una calidad impresionante, sus precios también rondan los mil pesos que son 50 dólares, pero repito, son pantalones que te van a durar años. Bien, el segundo tipo de pantalón que te recomiendo y este sí es indispensable son los jeans o pantalones de mezclilla. Estos cubren toda toda el área casual del día a día e informal, así que sí o sí debes de tener un buen par de jeans. Aquí yo tengo dos tipos de jeans que son mis predilectos y son los que utilizo. El primero de ellos es el corte Slim Fit. Estoy enamorado de este corte y para mí es el perfecto, ya que no es ni ancho ni muy entubado. Es casi un corte recto, pero un poquito más pegado para darle forma al cuerpo. Este tipo de pantalón yo lo utilizo muchísimo en mi trabajo, ya que me ayuda a verme bien y sobre todo es muy versátil en caso de que yo le quiera agregar unos zapatos, unas botas o unos tenis. Y el otro corte que también me encanta, pero este sí solo lo utilizo cuando salgo con mis amigos o a cosas mucho más casuales, son los cropped o recortados. Este tipo de pantalón para mí es el perfecto para los eventos casuales, entonces nos da muchísimo juego para utilizar un buen par de sneakers o unos buenos zapatos y que estos puedan lucir. Además no son nada pegados, entonces están completamente alejados de lo skinny o entubado. Otro factor importante a considerar en los jeans es el color y recuerden que la mezclilla tiene una gama de colores. Yo personalmente siempre trato de tener un azul muy claro, un azul muy oscuro y un azul medio. Así cuando yo los intercalo y los voy utilizando en el día a día, la gente se da cuenta que no tengo el mismo tipo de pantalón, así que elige distintos colores en la gama de la mezclilla. Y bueno, ahora nos vamos al tercer puesto y aquí tenemos a los pantalones chinos. Estos chinos nos van a ayudar para cubrir todo el espectro casual. Otro punto que me encanta de los chinos es la versatilidad. Si cambiamos la camisa simple por una buena polo, podemos elevar muchísimo nuestro outfit e irnos a un estado completamente casual. Así que si tú eres una persona que trabaja en una oficina, en una tienda o en ciertos lugares donde te quieres ver bien, los chinos son tu mejor opción. Otro punto que me encanta y es infalible en los chinos es su corte. Entonces esto nos va a dar muchísima apertura ya que lo podemos utilizar tanto con sandalias, tanto con un fashion sneaker que es muy pequeño, con unos zapatos que son pequeños o incluso hay hombres que le ponen botas y que se ven igual de bien. Este tipo de pantalón se adapta perfecto, pero lo más importante es que nos eleva y nos aleja de los jeans de mezclilla que todo mundo está utilizando. Y en cuarto lugar, el tipo de pantalón que te quiero recomendar son los pantalones cargo. Y bueno, estos pantalones siempre han estado en tendencia y tienen una inspiración o un toque militar. Suelen ser pantalones holgados, su gran característica son los parches o las grandes bolsas que tienen en los costados. Esto es lo que hace completamente a los pantalones cargo. Así que aquí rompemos completamente de los esquemas anteriores y aquí nos alejamos de los contextos semiformales, formales del día a día. Así que si a ti te gusta este estilo y te gusta moverte mucho, los pantalones cargo son para ti. Personalmente te los recomiendo en color negro, khaki, gris o beige. Se ven increíblemente bien. Y bueno, aquí si te puedo recomendar distintas marcas, empezando por BeigeCat, que ahí los tienen como en 500, 600 pesos, que son 30 dólares. También los puedes encontrar en Zara por unos 40 dólares o 800 pesos. Y bueno, también los puedes encontrar en tiendas locales y no tienes que gastar lo mismo que yo. Así que siempre busca lo que sea mejor para ti y tu bolsillo. Y bueno, esos son los tipos de pantalones que yo te recomiendo. Yo te recomiendo que solo tengas uno de cada uno y que los pruebes y que los combines y que hagas distintos experimentos. Y así tú mismo te vas a ir dando cuenta cuál es el preferido para ti y puedes ir encontrando tu propio estilo. Si yo te pudiera recomendar tres para comenzar el día de hoy, yo te recomendaría unos pantalones slim fit. También te recomendaría un buen trouser negro. Y además te recomendaría un pantalón chino en color khaki. Con estos tres pantalones puedes hacer cientos de combinaciones. Son en color base, así que puedes meterle cualquier color arriba en cualquier camisa y te vas a ver muy bien. Por aquí abajito les voy a estar dejando algunos links de las marcas que yo recomiendo o donde yo compro mis pantalones. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y lo más importante, que les esté sirviendo. También si ustedes consideran que me faltó un tipo de pantalón esencial, por favor déjenmelo aquí abajo, ya que me va a servir a mí y también le va a servir a las personas que vean este video. Así que sigamos construyendo este grupo de ayuda entre todos para poder encontrar nuestro estilo. Y bueno, una vez más y como siempre lo digo, se la rifan cuando me regalan un like. Ya saben que me ayuda muchísimo. Y lo más importante, cada que ustedes comparten mis videos, me ayudan a llegar a más personas y a seguir en este proyecto.